¿Está viendo las piedras en el cielo? No, viendo el cielo de la provincia. ¿Ya? Se te vayan a ver la provincia de la provincia, ahí en la provincia de la provincia, ahí en la provincia. Ahí está, ahí está. ¿Sí? En el barco. Ah, ya. No te pasa que eso. Sí, sí, es bonito. Mira las piedras, tazita. A ver. Ahí está el sauce, mira la máquina del sauce. 1905. Qué bacán. Qué bacán. Ah, también tienen hasta puntas de flecha. Placas de lasca. Uy, qué fe. ¿Qué son esos? Granadas. Mira, vía de cinturón. Mira, mía los botones. Las palas. Estas se encontraron monedas. ¿Qué son los monedas? ¿Qué son los monedas? Esa, esa, esa y esa. Tengo tres monedas ahí. Buenísimo. Buenísimo. Gracias.